Cause you're my sweetheart When you're around I feel the spark takes me higher Sweetheart You're my sweetheart Hola, buenos días Vincent No, I'm a robot Ya a las 8 en punto la alarma suena En la mente tuya Vincent, ¿cuántas vitaminas te has comido? Mira, enséñame Vincent, enséñame los dinosaurios, vean aquí Vamos a ver los dinosaurios en la cámara Pues Vincent tiene una colección de Bueno, estamos haciendo un experimento aquí En algo que compré en Target Y es este dinosaurio Que es de 48 a 72 horas que crece Hoy es el tercer día Hoy en la noche se completan las 72 horas El primer día salió del huevo Pero el segundo creció un poquito La cabeza no le salía del agua Ahora la cabeza sale del agua Pero la cola se ha quedado Pequeña La cola Pequeña Se ha quedado pequeña Pero nada, todavía queda tiempo Y se supone que el dinosaurio crezca así Y un dinosaurio es de Vincent y uno es de papi Tienes mucha energía hoy, ¿eh? Vamos a hacer Farina, ¿me ayuda? Oh, dear, oh, dear, oh, dear Oh, dear, ¿eh? Esta palabra, qué lindo Me ayuda Te amo, mi amor Con mami Con mami, mira esto Mira la barriga, no llegamos Así yo veo para abajo ahora Mira, Vincent, ¿dónde están los pies de mamá? Tengo que inclinarme de mucho Ya son las 8 y 40 Ahora lo que hacemos es que Voy a preparar una farina Esta es la leche que me uso Mamá Dime, mi amor Dame la farina No, papi te está diciendo que pare Porque le están dando al aire acondicionado a la ventanilla Esta es la farina que consigo acá Nada se parece a la que conseguía en Puerto Rico Vamos a hacer farina para Vincent Para papi Vente Traete el banquito Para verte Ya mismo vamos para la iglesia El cuarto comienza a las 11 de la mañana Ahí hay un cuido Y Vincent dice que Que la iglesia es otro Toys R Us Ayer cuando estaba trabajando me llamó y me dijo Que si estaba conduciendo Y me dijo que le prometí que íbamos a ir a Toys R Us Oh oh Eché media de más Pero está bien Media de más No es nada Me está ayudando Ayuda a mamá Y me dice Es rojo Es rojo ¿Qué color es este? Rojo Rojo Tiene como las llaves Tiene como las llaves Parecen unas llaves Tú sabes que keys en español se dice llaves Llaves ¿Esto son llaves? Bueno, se parecen a unas llaves ¿Qué tal si prendemos la estufa? Tiene como la llave Vamos a tomar una foto Una foto Eso, sonríe Cheese Cheese Muy bien A ver que tocaste Ay, no, pero no toques la cámara ahí Ok, te alejamos un poco de sal Porque hace un efecto especial en la farina ¿Qué es meneal de la farina? No 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 Hey, ¿cómo voy a tomar eso? Dale, meneala Let me tomar, let me tomar eso Y ya quedó la farina Enseñame, Vincent, ¿cómo es que tú haces café? Bueno, ¿cuál es el café? Yo quiero el color verde Verde ¿Este? Ese no es, ese es anaranjado Pero cógelo, está bien ¿Ese? Ese es verde, sí Oh, no sé No No Ya entró Oh Oh, lo empujaste Toma And take it so well Lo empujas And have some purple ones Sí, pero ese está dorsado, ¿ves? Baja aquí Muy bien Muy bien Muy bien Ahora, la taza Y primero lo tocas un poco ¿Qué es meneal? Sí, ahí, un poquito Ahora hay que esperar que caliente ¿Ves que está parpadeando? Cuando pare, lo ponemos a hacer, ¿ok? Ahora aquí, para echar la leche Muy bien Tú sabes mucho Cuidado ahí Cuidado, papi Dice que es Hasta ahí Ahora sí Ponle la tapa Y apunta el botón Ahí está Ahora la leche Déjame ver, Vince Está calentando ahí Muy bien Mira Ya se quedó quieto Ahora aprieta el botón grande Grande No, café Café 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 Give that, mam Aquí está el otro del papi Ya yo lo saqué No, vincent No, vincent We need the better one Sí, hay que escoger otro para papi ¿Cuál es el que quiero? Sí, purple Es solo caldo No, estos que son plateados Es para hacerlos fríos Sí Y este es todavía caldo A ver A ver Ese Coge el violeta para papi Este se llama Arpegio Este es un café más fuerte Este no Ese es para hacerlo Se hace caliente Pero después se le echa hielo Y hoy como que no No queremos ese hoy A lo mejor ahorita Cuando abramos esa puerta Queremos el frío Ya está Ok Recuerda Pon la taza Así hijo Y ya usted sabe, ¿verdad? Está caliente Si tocas allá adentro está caliente Muy bien Y ese es el pequeño No El pequeño hijo El pequeño No lo puedes tocar tanto Es una vez nada más Porque si lo dejas apretado Vas a resetear el El tiempo Ese es para papi Casi, casi ¿Ves? Ese dura mucho menos Y este vince se llama Arpegio Dice arpegio Arpegio Un poco de azúcar Para el de papá Y un poco de azúcar Así Un poquito Para el de mamá Y ahora ¿Qué nos falta? ¿Ah? Vaga Ajá Eres un bebé ahora Ok Vamos a hacerle la leche Uno Y para papá Dos Wait, wait, wait Stop Ok Ahora Menealo Menealo un poco Muy bien Muy bien Y el otro Y el otro Ay Buenos días Hola Mira A Vicente le serví un poquito Pues la farina Pues la farina le eche Blueberries Le eche Chía Y un montón de nutrientes Esto es lo que le eche A la farina Vicente está viendo Pia y más En español Con sus audífonos Desde que fuimos Los otros días A Probar audífonos Ahora Él tiene sus audífonos Son para niños De 2 a 4 años Qué raya Aquí está el café Yomar ya se tomó el café De él Y Estamos leyendo En la Biblia Un Es como Un devocional Es un devocional Que está en la aplicación ¿Cómo se llama esa aplicación? Bible Y la Biblia es color marrón Es la aplicación Oficial Yo creo que Es la que todo el mundo tiene Y ahí escogimos Un devocional Que se llama Enséñamelo Para que Una sacudida de gozo Una sacudida de gozo Y Estamos haciendo esto Por las mañanas Mientras nos tomamos el café Yomar se adelanto al café Pero A mí me gusta el café caliente Ahí se lo tomo al frío Congelado Ice coffee Pero no Sin hielo Ay bendito Todavía está completo Y ya comimos Ella espera como Como 35 minutos Para tomarse una taza De café caliente Cuando estamos en Puerto Rico Las personas mayores Que le encanta tomárselo Que se le queme el cielo De la boca Se desesperan conmigo Porque Yo lo pongo para el lado Y dejo pasar Rato Pero entonces Si nosotros Leemos un rato Por la mañana Nos toma como Unos 20 minutos Leemos el devocional Eso tiene una Una reflexión Tiene una parte De la Biblia Y entonces Después hacemos Una oración Hacemos una oración Ajá Pero entonces Ya son las 9 y media Y a las 11 Es el servicio En la iglesia Y estamos bien Ya Y este es mi verso favorito Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Bueno Ahora A prepararnos Mira esto Esto fue casi ahora Ya Adentro de la iglesia Vincent estaba Un ratito Con los niños Más grandes Y cogió el micrófono Y se puso a cantar Mira que lindo Y nos Llamaron la atención A los papás Toma Vincent Algo que hacemos Todos los domingos Cuando salimos De la iglesia Es lavar el carro Aquí estamos Para lavar el carro Aprovechando Que la iglesia Queda tan cerca De este lugar Que lo alabamos Durante Eso es Downtown Orlando Vamos de camino Para Blue A comer pizza A comer pizza Y Estaba viendo Lo que Vincent Dice God's word Is with Me Wherever I go Y Por supuesto Vincent Quiere hacer Cupcakes ¿Por qué Vincent Quiere hacer Cupcakes? Cupcakes Mira Vincent Que linda La vista Que tenemos Ese es un lago Y en ese lago Hay Cocodrilos Mira Vincent Tú ves Ese lugar allí Que dice Lazy Moon Para ahí Donde vamos A ir a comer Lazy Moon Así se llama El lugar A nombre de ¿Qué me lo pedís? A nombre de A Isa De esta que está aquí De esta que está aquí De esta que está aquí De esta fuerte grande Que mucha azúcar Inyección de De energía Vamos a hacer Una pizza Grande Grande Sí Papi Como papi Papi es grande Mira Vincent La pizza de papi La pizza de mami Y Y Y Vincent Come de la nuestra Porque esto es mucho No hay pepperoni Mi amor Esto Este es el pepperoni De nosotros Un hongo Vincent Toma Esto Esto Vincent Es Market On the South Esta es la puerta De atrás Sí Los cosquedes Están acá Hijo Míralos ahí Wow ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Anything ¿Cuál es el cat? Unos regular No regular Mira Mira Vincent Esos que están allá abajo Son los cupcakes ¿Te gustan? ¿Cuál es el cat? No sé Y son vegan Vincent Son muy saludables Para ti Quizás este Que me gusta Ah Ese es el que a mí me gusta Sí Oh Este tiene sprinkles Es el que a mí me gusta Y este tiene sprinkles Y este ¿Qué dice mocha? ¿Te gusta? ¿Mucca? No No Quiero este ¿Quieres cuál es este? Dime cuál quieres Quizás este ¿Ese? Quizás dos 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 Sí Uno para mí Uno para ti Uno para ti Deja Ok Ok Más Dime unseren Un café Deja Quieres 거는 Fique ¡Delicioso! ¿Se te dio el cupcake que querías? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Di gracias, tío! ¡Gracias! ¡Ah, lo dijo! ¡Qué lindo! ¡Y para papi! ¿Y yo? ¡Que mami no quiere nada, dijo! ¡Mira! ¡Mira, mami! Yo no me decidí, porque creo que tú vas a dejar, que bien se va a dejar, que yo voy a comer. ¡Ah, ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!